Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally decoramos distintos ambientes del hogar con diversidad de artefactos de iluminación muy funcionales a las necesidades de cada habitante de la casa. Las opciones que ofrece la firma Floreal siempre son garantía de calidad y buen gusto a la hora de iluminar. Cerámica artística en su máxima expresión con detalles de buen gusto en cada una de las lámparas, ya sean de diseño estándar, de líneas modernas o de transición. Impactan visualmente por su diseño, pero también por las texturas de sus pantallas que siempre se distinguen. Para los que quieren armar todo en composé, se ofrece tapas de vidrio. La nueva temporada hace una apuesta fuerte a líneas muy elegantes que incluyen diseños de cristal liso y tallado para las bases que toman forma sobre texturas de platil, algunas con baños de níquel y también de bronce. Lámparas para mesas de luz y también para lucirlas en livings sobre mesas auxiliares. Opciones que se completan con pantallas de celón labradas. Dentro del catálogo de iluminación que se ofrece esta semana, hay opciones bien descontracturadas que ofrecen detalles de cuero que le otorgan calidez al producto. Lámparas lectoras, de mesa y de pie, con brazos y cabezales móviles. Las pantallas se distinguen por la rusticidad de las costuras. En la última pasada, líneas muy estilizadas que se diferencian por su estilo señorial de formas elegantes, detalles de caireles y pantallas forradas en cintas. Y la novedad pasa por la inclusión de arañas y originales colgantes de reminiscencias hindúes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!